Sí, lamentablemente la violencia de género es el epifenómeno, es lo que se muestra, digamos, de la desigualdad de género que existe, que está por ahí más invisibilizada, porque uno piensa que hemos avanzado mucho, que ha sido así de alguna manera, pero los avances muchas veces no se ven, hay desigualdades que todavía subsisten y esas desigualdades se transforman y se expresan a través de la violencia de género y a través de los femicidios que vemos como el punto cúlmine de la violencia de género, que es lo preocupante también, según registro nacional de la organización Bumala, tenemos 45 femicidios en lo que va entre enero y febrero y 12 femicidios que están siendo, digamos, investigados, todavía no hay una carátula, por así decirlo, de la causa, se está investigando. La violencia de género es un flagelo, la violencia de género es una epidemia también, y desde Santiago del Estero, la provincia de Santiago del Estero, viene trabajando, digamos, para la erradicación y la prevención. El 20 de diciembre se ha inaugurado el Hogar de Protección Integral para Mujeres en Situación de Violencia, estoy a cargo del hogar con un equipo interdisciplinario, el hogar está abierto y funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, trabajamos recibiendo a la mujer y no es solamente un lugar en donde se le brinde un techo y comida, sino también hay una asistencia a la mujer, asistencia psicológica, se trata de fortalecer las redes, hay una asistencia y un acompañamiento jurídico en las causas penales o civiles que se inician, y finalmente también la intención es que esa mujer salga de alguna manera distinta al momento en que ingresó, o sea, empoderada, tratamos de que se lleven a cabo capacitaciones, talleres, para que la mujer logre una autonomía que generalmente está vinculada, muy vinculada con lo económico. ¿Se realiza un abordaje integral de acuerdo a cada caso? Es así, el abordaje depende de cada caso, depende si la mujer ingresa con hijos, sin hijos, todo eso depende, porque también si ingresa con hijos, el área de niñez de la Secretaría de Derechos Humanos, de la que depende el hogar de protección, también trabaja en colaboración a través de brindar el apoyo con los psicólogos, la contención para los niños, talleres para los niños.